¿Cómo tú estás? Bien, bien, gracias a Dios, descansando. ¿En qué parte del mundo tú te encuentras en este momento? En Manhattan, Nueva York. En Nueva York. Ok, ¿cómo tú te enteraste de mí? Bueno, yo me enteré de ti a través de unas amistades que tenemos en común, de Bolívar de la Cruz, que son del área de donde tú vives, ahí en Santo Domingo. Ok, del Simón Bolívar. Bolívar vive en Estados Unidos también. Sí, él vive aquí, cerca de mí. Excelente. Entonces, nada, tenemos un amigo en común llamado Bolívar, que Bolívar me sigue en las redes también. Sí. Y yo te envié mis redes. ¿Hace qué tiempo fue que tú y yo nos comunicamos por primera vez? Bueno, por primera vez yo te puse un mensaje el 30 de noviembre del 22. De este año que pasó, 30 de noviembre. Sí. ¿Y para qué tú me llamaste? Oh, porque yo estaba interesada en ver si se le podía conseguir vista a mi mamá, Isabel Rodríguez. Ella tiene 74 años ya. 74 años. Sí. Repite la fecha en la que tú te comunicaste conmigo, que eso es sumamente interesante. 30 de noviembre del 2022. 30 de noviembre del 2022. A tu mamá le trabajamos el proceso y tu mamá obtuvo su visa. Es la señora Isabel. Ustedes pueden encontrarla ahí en Facebook y en Instagram, que está la foto de doña Isabel. Déjame rechazar esta llamada. Incluso les voy a mostrar aquí en pantalla quién es doña Isabel. Denme un segundito para mostrarlo acá desde acá la tengo, sí. Mírenla ahí. Esta es doña Isabel con su visa en mano. Esa es ella. Ahí está ella. Pero también, vamos a ver si la tengo acá. Y miren a doña Isabel cuando le aprobaron la visa. Cuando a ella le aprobaron la visa fue el 28 de diciembre. Ahí lo dice. Ahí estoy rechazando llamadas otra vez. A ella le aprobaron la visa el 28 de diciembre. Se la aprobaron y ya luego, el día 30 de diciembre, mírenlo ahí, el 30 de diciembre, doña Isabel ya tiene 10 años de visa en sus manos. O sea que, gracias a Dios, se pudo lograr la visa de ella como en un mes, todo. No, eso fue en menos de un mes, porque yo te contacté el 30 de noviembre. El día 5 de diciembre fue que empezamos a mandarte la documentación que tú requeriste. Y el 5 de diciembre fue que tú me llamaste para decirme que le conseguiste la visa, la cita, para el 22 y el 28. O sea que tú me llamaste en noviembre y ya en diciembre la doña obtuvo sus dos citas. La cita de la toma de huellas para el día 22 de diciembre, ¿verdad? Sí, así fue. Y la entrevista consular el día 28, que fue cuando le aprobaron su visa. Disculpa, que es rechazando una llamada que está insistente ahí, pero ni modo. Pero en sí, el proceso de mi mamá se tardó más o menos unos 15 días, entre que le conseguiste la cita y la entrevista. Y la entrevista. Y obviamente a la señora yo la entrené, porque no es una persona que le daban la visa de manera automática, como pasa con las personas que tienen 80 años o más. Yo la entrené y ella fue a una entrevista consular. Ella fue a una entrevista, así mismo. Fue a una entrevista. Entonces, ¿qué tú le recomiendas a nuestros seguidores de Isauro Usa Visa? Bueno, yo le recomiendo que el mejor para trabajar este caso es Isauro Usa Visa. Que todo el que quiera lograr visitar a los Estados Unidos, podrían contactarse contigo, porque eres recomendado al 100%. Excelente. Y mira, tú tienes todavía un compromiso conmigo. Te voy a decir cuál es. Cuando tu mamá vaya a Estados Unidos, que por favor no la lleven tiempo de frío, que ese frío no lo aguanta nadie. Llévala en verano. Cuando tu mamá vaya a los Estados Unidos, por favor, toma unas cuantas fotos de ella en la calle, ¿verdad? Sí. Me mandan un videíto. Ahí sigo rechazando la llamada, Dios mío. Me mandas un videíto, por favor, con ella. Señores, miren a mi mamá aquí, gracias a Dios y a la ayuda de Isauro, confíen en Isauro y bla, bla, bla. Un videíto cortito, de unos 30 segundos, para que las personas ya vean el resultado de que la doña definitivamente llegó allá a los Estados Unidos. Ella, mi mamá estaba bien feliz, porque ella dice que ella no pensaba que eso se podía dar, así que... Y tan rápido, en menos de un mes. Y tan rápido. Así es. Te agradezco enormemente el testimonio, te lo agradezco, porque muchas veces, después que la persona tiene la visa, se olvidan de quien les asistió. Pero tú me dijiste, Isauro, ese testimonio va, y mírate ahí como me estás dando el testimonio. Te lo agradezco enormemente, de verdad que sí. Sí, yo le estoy recomendando con todas mis amistades que me preguntan, yo le estoy diciendo, así que pronto tendrá más seguidores. Excelente, excelente. Muchas gracias. Señores, que Dios les bendiga a todos. Recuerden mi número de contacto, 829-205-8153. Y recuerden que tenemos oficinas, tanto en Santo Domingo como en la ciudad de New York. Allá está nuestro socio, Roberto Cruz, en la oficina de New York. Ustedes quieren comunicarse con Roberto. Ahí está el Instagram de él. Ustedes escriben Roberto underscore, que es la rayita abajo, Roberto rayita abajo, Cruz 25. Y a través de ese Instagram, se comunican directamente con la oficina allá en los Estados Unidos. Y nuestro número aquí en República Dominicana, en la oficina de Sánchez y Cruz, es el 809-472-5555. Que Dios les bendiga a todos. Un abrazo para ti. Muchas gracias. Bye, bye. Gracias.